A serio, mira, espérate un momentito, que pares, que tenga frenos. Yo no me canso, no me canso, no me da la gana, así que vamos para arriba del lío. ¿Tú viste? Los chamacos en Cuba, arriba de Ciabacuana más, los cuchillitos, arriba del químico, la violencia, los asaltos, robándose un sillón, los videos de este muchacho de Capricornio TV mostrándote el bajo mundo. ¿Tú viste por otro lado que a Canel ningún banco internacional le presta un peso? Pero además, ¿viste que ya sacaron dos tarjetas nuevas para estafar a la población, a la gente? Y viste además que tú le preguntas a Mediacuba, oye, hola, ¿cómo tú ves la cosa en el futuro? No, mimo, aquí no hay esperanza, el país no tiene solución, no hay arreglo, mimo, no hay futuro. Mentira, serio, mentira, no te dejes envenenar, no te dejes embrujar así, de esa forma que estás hecho un muñequito de vudú lleno de agujas tirado en una esquina abajo un latón de basura. Yo te voy a demostrar que todo esto es mentira ahora mismo porque yo sí no me canso, coño, no me canso. Carlos Núñez Pérez pasó de ser un simple bodeguero y cortador de caña, machetero, a ser uno de los hombres más ricos y más importantes de Cuba. Oguinero de Jibara nació el 4 de noviembre de 1885. Su papá, español, inmigrante, Arsenio Núñez Quintero. Su mamá cubana, Domitila Candela, Domitila Pérez Almaguerro. El padre tenía una finquita donde cultivaban, usaban unos plátanos, unos fongos, unas cositas, y puso a Carlos a pinchar desde el chamanguito. Carlos solo estudió la primaria, o sea, hasta sexto grado. Después de eso, acogerla. A los 15 años ya era bodeguero, también cortaba caña. En los periodos de caña, eso daba dinerito, el tipo iba a cortar caña. Y se ganaba su dinerito extra. Pero ya ven, un tipo humilde, sin un padre rico, sin una gran herencia, sin amigos poderosos. Lo único que tenía Carlos era, mira, bomba y corazón para tirar para adelante. Año 1918, último año de la Primera Guerra Mundial. Muchos negociantes en Cuba por aquella época todavía no confiaban, como que muchos en los bancos. Ellos preferían guardar su plata, o bajo el colchón, la guanaje, enterrar en el patio, o guardar su dinero con gente de confianza, gente de respeto, de prestigio. En el pueblito de Jibara, el tipo de confianza, de prestigio, de respeto, era Carlos Núñez Pérez. Una reputación impecable, un chamaco joven, con buen tino para los negocios. Tanto así, que la gente le pedía consejos. Pequeños comerciantes, medianos empresarios, personas que también le daban a guardar miles de pesos. Y entonces, Carlos tomó su primera decisión de riesgo. Compró a préstamo una colonia de caña por un valor de 90 mil pesos. Se partió el lomo trabajando, y le fue bien. A finales de ese mismo año, 1918, ya tenía un capital de 800 mil pesos. Devolvió el dinero que había tomado prestado. No se lo gastó jugando a las cartas, como estos chamacos en chicharrones, no, no, no. Es más, decidió arriesgarse más todavía. Oye, si fallaba, no iba a levantar cabeza más nunca en su vida. ¿Por qué? Porque iba a invertir todo su dinero en el peor momento de Cuba. 1921, pleno crack financiero, tiempo de las vacas flacas, caída estrepitosa del precio del azúcar, principal renglón exportador de Cuba. Ya tú sabes, bancos en quiebra, gente escapando de la isla por las deudas, fortunas enteras destruidas así en un segundo. Páfata, millonarios quitándose la vida. En medio de toda esta catástrofe, esta hecatombe, esta locura, Carlos Núñez Pérez se paró y dijo, yo voy a mí. Inauguró su propio banco, el Banco Núñez, en Santa Lucía, al norte de Holguín. Carlos Núñez, pionero entre los banqueros cubanos. Y fíjate tú, abriendo un banco en Oriente, no en La Habana, no, no, en Oriente. Podías prosperar en cualquier rincón de Cuba sin tener que ir para La Habana de policía a dar golpes, a decomisar carretillas con tres aguacates para dormir a un albergue y ganarte un plato de comida como ahora. No, 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 no. Y en aquella época, espérate otra cosa, en plena crisis nacional. Para que tú veas la diferencia entre una crisis económica en una Cuba con democracia, con libre mercado, donde gente como Carlos invertía y ganaba. Y la crisis actual ahora de Cuba con Canel, los 10 millones de cubanos en la ruina total, sin esperanza, tirado por las esquinas, en las colas. Fíjate tú, ve calculando, obvio. El Banco Núñez se convirtió en una de las corporaciones más lucrativas de la isla, con ganancias superiores al millón de pesos. Es lo mismo que decir un millón de dólares. En aquel entonces, el dólar y el peso cubano estaban a uno por uno. No como ahora, que hay tremenda inflación, tremendo nivel de devaluación, 300 por uno. ¡Qué desfachatez! Febrero de 1932, Carlos abrió la primera sucursal de su banco en Jibara. Otra en Holguín. Otra en Las Tunas. Otra sucursal en Palma Soriano. Otra en Bayamo. Otra más en Guantánamo. Y ya, no abrió más ninguna. No, no, sí, abrió otra en Santiago de Cuba. 19 de mayo de 1939, fijó en La Habana la oficina central del banco en la calle Mercaderes número 260. Tres años después, 1 de julio de 1942, el Banco Núñez se convirtió en una sociedad anónima donde Carlos Núñez y sus siete hijos se convirtieron en los únicos accionistas. Una familia decente, unida, trabajadora. En La Habana, el Banco Núñez abrió otras seis sucursales. En 1957 fue seleccionado por The American Bankers como uno de los 500 bancos más importantes del mundo. ¡Oh! ¡Ay, señores! Y hoy el Banco Nacional de Cuba es llamado ladrón, estafador, crápula en el Tribunal Internacional de Londres. En 1958, el Banco Núñez ya era el cuarto banco más importante del país, con 22 sucursales a nivel nacional y con depósitos que alcanzaban la cifra de 97 millones de dólares. Pero espérate, Carlos Núñez, bodeguero, cortador de caña, un tipo que solo estudió hasta sexto grado, siguió creciendo. No como todas estas mi pymes ahora descaradas bajo la sombría de la empresa estatal socialista, conviviendo con el descaro, con la mentira, con la represión. Seguimos. Vamos a ver cómo era la cosa con libre mercado, con verdadero emprendimiento. Carlos se convirtió en dueño del Banco de Occidente. Poseía el 27% del Banco Hipotecario Mendoza. Compró un pequeño central azucarero, el Algodonal en Altozongo, Oriente. En septiembre de 1955 creó la compañía azucarera Altozongo S.A., Sociedad Anónima. También en Oriente creó la compañía maderera de Nipe. Se convirtió en dueño de varias firmas inmobiliarias. Compañía inmobiliaria Nescar, Seabanú, Norca. Dueño además de la compañía comercial marítima S.A. que administraba la zona franca del puerto de Matanzas. Dueño también de la compañía industrial de la zona franca de Matanzas y de los almacenes del puerto de Matanzas. Como ven, no perdía el tiempo jugando cartas por dinero, ni dando puñalán, ni robando plátano fongo. Y tampoco era un burgués anticubano, egoísta, tacaño, como te dijo después Fidel Castro y ahora Canelli, todos estos indeseables. No, 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 no. En el año 1953, Carlos financió por 14 millones de pesos la construcción del acueducto de la Cuenca Sur en La Habana del que hoy se benefician miles y miles y miles de habaneros y que bueno, a cada rato tiene averías roturas porque el régimen no le da el mantenimiento que lleva. No lo construyó, se lo robó y para colmo no lo atiende como es debido. Pero seguimos. El 28 de noviembre de 1958, Núñez en persona negoció con el Banco Nacional de Cuba un préstamo ascendente a 30 millones de pesos para la construcción de viviendas. Hoy Canel destina los millones del exilio a construir hoteles. Carlos Núñez era mazón, el más importante y con más dinero entre los mazones cubanos. A partir de 1950 fue el gran tesorero de la gran logia mazónica. Señores, esto es para que ustedes vean la degradación de un país a todos los niveles. Ahora mismo en la masonería cubana hay un escándalo enorme por el robo de 19.000 dólares. El Supremo Consejo expulsó al gran maestro, tú sabes, una cosa vergonzosa, por 19.000 dólares. En 1950, Carlos Núñez, el gran tesorero de la gran logia mazónica de Cuba, bueno, por sus manos pasaban todos los días millones y millones y millones de dólares. ¿Se dan cuenta ustedes de cómo se ha degradado Cuba? Pero bueno, obvio, ¿quién bajó de la sierra en el año 1959 así con la barba aprieta como una nube negra anunciando tormenta y miseria y ciclón y huracán para todos los cubanos a partir de ese momento? Fidel Castro. El 13 de octubre del año 1960 se decretó la nacionalización de la banca privada y el trabajo de toda una vida de Carlos Núñez se fue a Bolina. Señores, se lo robaron todo. Lo quisieron compensar con 10.000 pesos y él, por supuesto, no aceptó. Obvio, no era un mi primero miserable. Su familia abandonó Cuba y nunca más regresó. Carlos Núñez murió en el año 1979 y por hombres como este es que yo no me canso hacer. Yo no me canso. A través de la vida de este hombre tú puedes ver dos cubas. Bueno, la Cuba sin esperanza que es la Cuba de hoy con Canel, con todos estos dinosaurios, los chamacos dando puñaladas, tirados ahí en el barrio, jugando cartitas por dinero, evacuando a más. Pero al mismo tiempo tenemos esta otra Cuba donde un joven bodeguero, cortador de caña, empieza desde cero y trabajando, sudando, esforzándose, se convierte en uno de los hombres más exitosos del país. Y mira, obvio, yo no sé tú, pero yo sí sé cuál de las dos cubas yo quiero. Y sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Lo que hay que hacer es tirar a la basura esta Cuba de Canel, la continuidad esta de Barbatruco y tenemos que recuperar esa otra Cuba que perdimos, la Cuba de Carlos Núñez. Lo que pasa es que esta gente te quiere en todo guanajo parareando al chocolate con un cuchillito en la mano para que tus influencers nunca sean hombres como Carlos Núñez. Pero mira, yo te saco a Carlos Núñez de la tumba y te lo pongo enfrente para que aprendas algo, hacer la verdadera historia de Cuba, ¿ok? Esa es mi pincha. Te mando un abrazo. Si esto tú ves que te aporta algo, suscríbete y activa la campanita si estás en YouTube. Si estás en Facebook, like y seguir. Yo te mando un beso y hasta la próxima. ¡Chao!